Estamos respondiendo en el Partido de la Liberación Dominicana cosas, como les digo, cosas que no existen, cosas falsas, no sé cómo se inventan la palabra para erudar a la persona. Nosotros vinimos aquí a trabajar, simplemente a trabajar por todo el municipio, que hemos trabajado por la iglesia, fuentes, funerarias, y sobre los nichos, hay una mentira tan fuerte, que pueden ver, que hay una platea para subir varios nichos. Todos los nichos, las carreras llegan a 18, y hay dos carreras de 18, contribuidas. Mala platea, que lleva, cuesta un dinero. Entonces quiere decir que no sé cómo se impensan que un nicho va a salir por 24.000 pesos. Eso ni ella misma lo puede creer. Lo que ellos no se pueden creer fue lo que ellos dejaron, que no entregaron nunca nada. No entregaron nada, nada, absolutamente nada. El día que yo fui a la juramentación mío, tiraron cinco matrículas y un revólver de una mesa. Eso fue todo lo que ellos entregaron. Para que hoy puedan exigir, son personas que no tienen moral para dirigirse a este pueblo. Ellos saben lo que pasó con los camiones, saben todo lo que pasó con el club de La Guama. Saben cómo traían las personas de Santiago para pagarles. Saben lo que pasó con la entrada ahí, del letrero. No sé, ¿a qué se deben? Se deben a que ellos no quieren el pueblo Cayetano en el Museo. Porque aquí estamos trabajando para el pueblo. No vinimos a servir, como dice el Logan de ellos, del profesor Juan Pórez. Nosotros vinimos aquí a trabajar y no vinimos a botar basuras. Simplemente vinimos a hacerle condenas, a hacerle a su iglesia. Es diferente de reglaciones. Y estamos en el crecimiento del pueblo, sobre todo. Que es lo más importante y mi deseo, que yo, y cuando logre eso, ahí pasa mi carrera política, la política. El crecimiento del pueblo es lo es todo. Donde puedan venir a este pueblo a recrearse. Que puedan venir como los turistas, o en fin. Y que vean un pueblo lindo como está ahora. Con esas aceras. Tenemos tres mil y pico de metros de acera. Más mil novecientos de calzadas. Ah, tenemos semáforos. Ya aquí podemos decir que no pasó un accidente en la Duarte. Y a diario había una persona con un pie roto. O un accidente o bien. Ya puede salir a preguntar por ahí. Lo que esos semáforos han hecho aquí en este pueblo. Que vamos a modernizar este pueblo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a este equipo. A este presidente. A todos. A este PRM que vino a trabajar porque ahí estamos en el hotel. Cuando llamamos horrible. Muchas gracias.